Hola, ¿qué tal? Les habla John David J.C.B. y estas son mis redes sociales para que me sigan. Bienvenidos a un nuevo boletín extraordinario sobre el volcán nevado del Ruiz. Para este boletín, empiezo mostrándoles imágenes de la cascada del río Lagunilla y Azufrado, muy cerca del nacimiento y del cráter. Y hablando del cráter, es allí donde precisamente se está concentrando la mayor actividad. Estas fueron las declaraciones de ayer, 16 de abril, del director de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, John Macario Londoño. La actividad del volcán nevado del Ruiz en el día de hoy sigue inestable. Se ha detectado sismicidad al sur y al norte del cráter, pero en poca cantidad. Y en el cráter mismo, estos sismos en general, que son de fractura, han estado, digamos, en niveles bajos. Pero lo importante es la actividad que está en el cráter, tanto de esa sismicidad que se asocia con esos fluidos que están ahí en el fondo del cráter y en el interior del volcán, como la interacción con las anomalías térmicas que siguen ocurriendo y la salida a veces casi continua de ceniza. Para mencionarles un poco sobre las anomalías térmicas, es importante, creo que conozcan que cuando un satélite detecta una anomalía de estas, estamos hablando de temperaturas muy altas. Por ejemplo, en el caso del Ruiz, las que se están detectando en estos días superan los 300, 400 grados de temperatura, es decir, muy por encima de esos niveles. Ese es como el nivel mínimo que se detecta. De manera que es importante recalcar que el volcán sigue muy inestable, que es importante seguir este monitoreo y, digamos, estar de manera continuo informando sobre el estado de actividad, de que esos parámetros definitivamente evidencian de que el volcán no ha retornado a unos niveles normales de actividad o por lo menos para que estuviese en un nivel amarillo de actividad. Por eso es importante que la comunidad en general atienda las recomendaciones de las autoridades, de las entidades que son oficiales para transmitir información, como el Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo, las alcaldías y gobernaciones. Y que no hagan caso de videos que circulan, por ejemplo, que están circulando algunos sobre simulaciones de la erupción, de cómo va a ser y demás. Esos tienen mucha fantasía. En realidad, nadie sabe cómo va a ser la erupción si ocurre del lado del Ruiz. Por lo tanto, es mejor no divulgar este tipo de información que puede distorsionar la realidad. Muchas gracias. Boletín Extraordinario, Abril 17 de 2023. Manizales, 17 de abril de 2023. 9.55 de la mañana. El seguimiento de la actividad del volcán Nevado del Ruiz, el Ministerio de Minas y Energía a través del Servicio Geológico Colombiano, SGC, informa que ayer, la actividad sísmica asociada a fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico, mostró un leve aumento en el número de sismos respecto al día anterior, 16 de abril. La sismicidad. Estuvo principalmente caracterizada por la ocurrencia de sismos pequeños, localizados en el cráter Arenas, los cuales se asocian a la actividad del domo, protuberancia o montículo, de lava ubicado en el fondo del cráter. La sismicidad que se localiza al suroccidente del volcán también presentó niveles bajos en energía y se mantuvo a una distancia promedio del cráter de 5.0 kilómetros. Paralelamente, continúa la sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos, y asociada a emisión de ceniza. La altura máxima de la columna de gases y, o ceniza observada, fue de 1.100 metros, medidos desde la cima del volcán, con una dirección de dispersión predominante hacia noroccidente. Continúan las anomalías térmicas en el fondo del cráter, las cuales se observan desde plataformas satelitales. En cuanto a la salida de dióxido de azufre a la atmósfera, este mantuvo niveles similares a los días anteriores. Es muy importante aclarar que la actividad del volcán nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable. Si bien la sismicidad de fractura puede variar y cambiar de localización, la presencia de anomalías térmicas en el fondo del cráter mayores a las presentadas en meses anteriores, asociadas con la salida en ocasiones continua de ceniza. Son parámetros que indican un nivel mayor de actividad de este con respecto a semanas anteriores, los cuales deben ser monitoreados de manera permanente y especial. Por ello, reiteramos que la actividad del volcán nevado del Ruiz continúe en nivel naranja, lo que indica que existe una mayor probabilidad que en días o semanas haga una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos 10 años. Para cambiar de nivel y retornar a nivel amarillo se requiere un tiempo prudencial donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad, razón por la cual se advierte que el nivel de actividad del volcán nevado del Ruiz permanecerá en nivel naranja por varias semanas. Durante este tiempo, en caso de que se produzca una aceleración de los procesos que sugieran una erupción inminente o que se produzca la erupción en sí, el nivel de actividad se cambiará a rojo. Recomendamos a la comunidad conservar la calma, seguir todas las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y autoridades locales, y estar atenta a la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano sobre la evolución del estado del volcán. El Servicio Geológico Colombiano continuará atento a la evolución del fenómeno volcánico e informará oportunamente sobre los cambios que puedan presentarse. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.